Y precisamente precios, pero no solamente precios, la economía en general llevó a ser al presidente de la nación que estuvo en la Cámara de Comercio a festejar lo que él entiende como el fin de la recesión, el comienzo de la recuperación. Tuvo algunas frases bastante, para decirlo, poco elegantes para explicar cómo está creciendo ahora la economía. ¿Te acuerdas que en un momento había hablado de los gases del buzo? Bueno, empezó a decir que ahora ya están así, la economía argentina que se está recuperando. Hacer mi ley, hablando de sus expectativas y cómo está la economía argentina en este momento. Quiero agradecerles a todos por haber aceptado con la frente en alta el desafío que nos tocó atravesar y por haber confiado en el rumbo que este gobierno les propuso. Hoy tengo el orgullo de decirles que ese intervalo de dolor terminó, la recesión terminó, estamos saliendo del desierto, el país finalmente ha empezado a crecer. Tal como anticipamos que iba a suceder, producto de las atrocidades cometidas por la anterior administración, y también dijimos que después de la economía, la economía subiría como pedo de buzo. Y adivinen qué, las burbujas están empezando a verse. Si hay algo que destaca el presidente es la elegancia.